Estoy con Abril. Abril es protagonista de esta historia que ha terminado con un delincuente linchado aquí en Ciudad de Evita. A ver, Abril, vamos a empezar por el principio de la historia. ¿Qué fue lo que pasó el viernes a la noche? Estábamos con mi mamá ordenando ropa en mi pieza, las dos juntas adentro de mi pieza. Y escuchamos un ruido en la parte de abajo, como que se abría la puerta. Y nosotras no esperábamos a mi papá hasta el día siguiente. Entonces, mi mamá se asomó por el balcón de la escalera a ver quién era. Y bueno, era una persona desconocida, un señor gigante, enorme. Me gritó, Abril no es papá. Y bueno, la ventana de mi habitación estaba abierta. Saliste a pedir ayuda. Y sí, se me ocurrió salir a pedir ayuda. Cuando, nada, la verdad tardaron dos segundos en subir la escalera. Dos segundos. Mi mamá intentó tapar la puerta para que no entren. Y bueno, o sea, era tan grande el ladrón que empujó fuerte. La lastimó mi mamá. Cuando empujó la puerta, logró entrar. Y nada, ya la verdad, sabía que había poco tiempo para pedir ayuda antes de que me metan para adentro. Y escuché los pasos atrás. La verdad que esperaba que me apuntaran con un arma. Era lo que esperaba. Cuando salís al balcón, ¿acá pasaba una procesión por acá? La procesión estaba pasando por la calle, estaba detrás. Sí. Tenía música muy fuerte. Así que pensé que no me iban a escuchar. Pero bueno. ¿Escucharon? ¿Alguien fue? ¿Alguien fue en tu ayuda? Los primeros que escucharon fueron mis vecinos. El ladrón vio toda esta situación porque estaba atrás mío sosteniéndome para meterme dentro de la casa. Y bueno. Cuando vio que estaba como medio encerrado, que ya empezaba a venir gente, se escapó por donde entró junto con el acompañante y empezó a correr. ¿Sabés cómo terminó la historia, no? Para uno de esos dos delincuentes. Sí, sí. Lo sabía. ¿Fueron vecinos de acá los que actuaron? ¿Los que lo corrieron? No se sabe bien todavía porque puede ser que haya sido gente de la procesión o no. Yo cuando llegué estaba así. Me parece que entre los vecinos hay como un pacto de silencio. No nadie quiere hablar del hecho de lo que les pasó a ustedes ni lo que pasó acá afuera. Sí, más que pacto de silencio, la verdad es que en la procesión hay gente de toda la ciudad que se junta. Entonces, no se conocen todos con todos. Y eso fue un hecho que pasó algo muy rápido. Fue muy pocos segundos. Entonces, nada, la verdad creo que es la impotencia de toda la gente junta. Que alguna vez le robaron, se juntaron todos, vieron a un ladrón. Y es lo que, cómo reaccionaron. ¿Está de acuerdo tu familia, cómo reaccionaron? Mis papás se lamentan bastante por lo que pasó. Obviamente que nos podría haber tocado a nosotros también. Lo único que esperábamos era que lo detengan y bueno, que la justicia actúe. Pero bueno, terminó de una forma muy mala. ¿Pudieron hablar con el fiscal, con la policía? Sí, hablamos con todos. ¿Vieron alguna información? ¿Se sabe algo de los vecinos que actuaron? No, por ahora están investigando. Gracias. Gracias.